Es el consejero cultural de la Embajada de Egipto en España. Al-Sayed Shoheim es también director del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid. Y su visita a la Universidad de Salamanca es una cita importante porque permitirá avanzar en el desarrollo de un nuevo título sobre la enseñanza del español como segunda lengua en su país. Aquí lo recibe la vicerectora de Relaciones Internacionales e Institucionales. Su visita tiene el valor de potenciar o contribuir a que se potencien los estudios de español en Egipto. Estos estudios empezaron en Egipto en el año 1957, por lo tanto cuentan ya con una gran tradición. Hay universidades muy potentes en la enseñanza del español como la Universidad del Cairo o la Universidad de Ainshams. Y lo que hemos hecho, un grupo de investigadores de la Universidad de Salamanca, en coordinación, el vicerectorado de Relaciones Internacionales y el vicerectorado de Innovación, porque de él depende el Campus de Excelencia Internacional, ha sido pedir un proyecto a la Agencia Europea, un proyecto dentro de la convocatoria Tempus, para crear un máster de formación de profesores de español en Egipto. Como es formación de profesores, hemos implicado en ese proyecto a seis universidades egipcias, distribuidas geográficamente en el área capitalina, en el Cairo, cuatro universidades, una en el norte y luego otra en el sur, hemos logrado implicar al propio Ministerio de Educación Superior de Egipto, a la Asociación Egipcia de Hispanistas, que vendría a ser una especie de, no me atrevo a decir, Real Academia Española, porque es demasiado grande la Real Academia, pero sí, digamos que es la asociación de todos los profesores que se dedican al español en Egipto y a la Embajada de Egipto en España. Podemos hablar ahora de unos 3.000, 4.000 alumnos matriculados de filología hispánica en las universidades públicas de Egipto. Por eso viene este proyecto para culminar un trabajo muy duro, llevado precisamente por la Universidad de Salamanca para hacer este máster de enseñanza del español como segunda lengua, que hace muchísima falta preparar, formar al personal docente que se encarga de la enseñanza y afortunadamente parece que todo va en el buen camino. La Universidad de Salamanca y seis universidades egipcias están involucradas en un proyecto que se enmarca dentro de las acciones del Campus de Excelencia Internacional, un proyecto en el que están implicados los vicerrectorados de Innovación e Infraestructuras y de Relaciones Internacionales e Institucionales. Este proyecto tiene que pasar los filtros de la evaluación en la Agencia Europea, luego se envía a las autoridades egipcias para que lo evalúen, y bueno, contamos con un precedente, y es que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo nos había concedido en la convocatoria de proyectos de cooperación y de investigación de este año una acción preparatoria para el español en Egipto. Es decir, que llevamos trabajando desde hace dos años con... Vamos a ver cómo podemos colaborar a que el español que empezó en los años 50 en Egipto se profesionalice en cuanto a número de profesores. El año pasado no pudimos pedir el proyecto por cuestiones conocidas por todos, la primavera árabe, las manifestaciones en Egipto, que provocó cierre de universidades, y entonces, como no pudimos colaborar con Egipto, aprovechamos para pedir al Ministerio de Exteriores una acción preparatoria. Nos la concedieron, y entonces eso es lo que nos ha permitido viajar ya a Egipto, y ha viajado un grupo de investigadores de este vicerrectorado y del vicerrectorado de Innovación, para sacar toda la información que necesitaban para poder pedir el proyecto que finalmente hemos solicitado este año. Cuenta con un apoyo bastante grande en Egipto, tanto por el Ministerio de Educación Superior como por las universidades involucradas en el proyecto, y todo el mundo está muy contento, muy esperanzado en que esto salga adelante, y contribuya a la mejora de la enseñanza del español en Egipto. El proyecto, promovido por la Universidad de Salamanca para la creación de un nuevo título conjunto sobre la enseñanza del español como segunda lengua en Egipto, cuenta con importantes apoyos, como el de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La crisis afecta a todo el mundo, y más todavía a Egipto, dada la situación en que nos encontramos después de la revolución del 25 de enero del año pasado, la economía está cada vez peor, pero esperamos que todo se relance, que todo vuelva a la normalidad, y sin embargo, tenemos que esforzarnos al máximo, porque la investigación científica es la locomotora, digamos, de todo progreso, de todo desarrollo de una sociedad que hace mucha falta. A este encuentro asistieron junto al diplomático y la vicirectora, Juan Luis García Alonso, responsable de redes internacionales de la Universidad, y personal de la Oficina Técnica del Campus de Excelencia Internacional. Gracias por ver el video.